Comenzamos con el disonante de este sábado, la industria de la música, el espectáculo, el entretenimiento pues se ha visto seriamente afectada por la situación de pandemia que vivimos actualmente. Han surgido alternativas digitales a los eventos presenciales, iniciativas y proyectos en todo el país y el mundo que van cobrando fuerza e impulsando un nuevo modelo de negocio. Uno de estos proyectos es Streamtime, plataforma creada por los productores de los festivales Machaca y Catrina. Hoy platicaremos con el director y líder de este proyecto, Ismael Melo Montoya, en la entrevista en Disonante Radio. ¿Me acompañas? En línea telefónica, Ismael Melo Montoya, director de Primetime y Streamtime. Bienvenido a Disonante Radio. ¿Cómo estás? Espero que estén todos muy bien en casa. Saludos a toda la gente de Torreón, gracias por este espacio y bueno, pues aquí estamos. Cuéntanos a grandes rasgos de qué se trata el proyecto de Streamtime. Pues antes que nada les platico un poquito. Nosotros somos organizadores de festivales como Machaca, como Catrina en Puebla, como Wish Outdoor, Nortex, Cabulanda aquí en Monterrey y pues esta pandemia del coronavirus vino a afectarnos muy fuerte a todos los que nos dedicamos a este medio y bueno, nosotros todos los festivales que producimos automáticamente los estamos pasando para el siguiente año porque ahorita la situación está muy complicada y decidimos arriesgarnos y tomar un paso agigantado para poder llevar entretenimiento diferente a las casas de las familias que ahorita pues tenemos que estar todos cuidándonos sanamente en familia y pues Streamtime lleva a una plataforma que pueden descargar gratuitamente en las tiendas de sus celulares como Google Play o Apple Store. La aplicación, como te digo y te repito otra vez, es 100% gratuita y adentro de la aplicación, ya que se registren, podrán ver los shows que tenemos programados de cada mes. Cabe mencionar que cada show está grabado en una calidad excepcional, que eso es el espíritu de la aplicación y de Streamtime. ¿Cómo es diferente un show de Streamtime contra otras plataformas? Bueno, pues que aquí tú vas a ver por ejemplo a Jumbo tocando desde una terraza de un edificio icónico en Monterrey que es el pabellón M y va a hacer una producción con 16 cámaros, con 4 drones, con audio de primera generación y vas a poder disfrutar un Streamtime, un streaming muy superior, con muy buena calidad, con una experiencia diferente en vivo y en un lugar mágico. También grabamos Streamtime en lugares turísticos como La Cola de Caballo en Monterrey, como en La Huasteca, como en El Mirador de la Sabandera, en las Grutas de García. Entonces, estamos aprovechando estos espacios naturales tan bonitos que tenemos en el Estado de Nuevo León que aprovechamos para dar las gracias a nuestro Secretario de Turismo de Nuevo León, Miguel Ángel Cantú, que nos dio las facilidades para hacer esto, porque también sentimos nosotros que las familias, que los jóvenes deben de tener entretenimiento en sus casas diferente. Este proyecto, ahorita con tanto encierro que hemos tenido, pues ya nos acabamos todo el YouTube, todo el Netflix, todo el Amazon, etcétera, etcétera, y pues queremos escuchar música. La música es importante para la vida, para los corazones de las familias, de la gente, y qué mejor que verlo desde su casa con unas producciones espectaculares, épicas, mágicas, desde lugares que a lo mejor no todo el mundo conocía, ¿me explicó? Este proyecto, esta nueva modalidad para espectáculos, conciertos, implica necesidades diferentes de producción, implica el implementar un nuevo modelo de negocio. Respecto a esto, ¿qué nos puedes comentar? Pues sí, definitivamente es un modelo de negocio muy diferente. Aquí lo importante que cabe mencionar y que es importante recalcar es que los streamings son a un precio muy accesible, están en 149 pesos, lo cual creemos que es un precio muy módico para ver una experiencia de alto nivel, de alta calidad, y pues definitivamente nuestro ETF se ha visto un poco reducido en este tipo de producciones, pues porque son producciones que estamos nosotros manejando muy responsablemente con las medidas de higiene pertinentes que ahorita debemos de estar muy conscientes de todo esto, todos nuestros productores, toda nuestra gente está con sus genes antibacteriales, con sus guantes, con sus tapabocas, con sus caretas, inclusive los músicos los estamos cuidando muy bien, y bueno, pues sí, antes un festival te costaba un precio más arriba, ahorita un streaming más abajo con mucha calidad, y pues yo invito a todos a que disfruten de esta nueva experiencia porque la verdad es que hemos puesto mucho corazón, mucho empeño y mucho trabajo, y hemos apostado por la innovación y por la tecnología, ¿por qué? Pues porque necesitamos cubrir ese hueco que ahorita es un gran vacío que sentimos los jóvenes hoy en día que necesitamos música, que necesitamos festivales, que queremos conciertos, pero pues que no hay ahorita, entonces tenemos a la mano esta plataforma Streamtime que es completamente gratis, y bueno, disfrútenla mucho, ¿verdad? porque la verdad es que lo hicimos con todo el corazón para todos ustedes y para salvar también al mundo de la industria que ahorita estamos muy golpeados en el espectáculo. Streamtime arranca con una cartelera bastante nutrida para Julio, Jumbo, Marrano, Marco Mares, Inspector, O'Kills, ¿se trata de shows grabados y de shows en vivo? Algunos shows son grabados, si cabe mencionar, y algunos shows van a ser en vivo, por ejemplo Marco Mares es en vivo, O'Kills es en vivo, y bueno, es importante volver a recalcar lo que tú mencionas, que la aplicación es muy sencilla de utilizar, la bajas desde tu iOS, desde tu Android, hablas tu aplicación, te registras, ves los shows que están en la semana, en el mes, entonces los coges, te vas a tu carrito, le das check out, puedes pagar con tarjeta de crédito en la misma aplicación, o bien puedes pagar en el OXO tu acceso, es muy fácil, se te abre tu transmisión, y la aplicación tiene tecnología de punta que puedes transmitirlo desde tu app, desde tu celular, a tu pantalla, y disfrutarlo pues en grande, con tus bocinas y todo, y pues disfrutar de un show magnífico. La verdad es que es una experiencia muy bonita, este, invitamos a todos a que, a que la, a que la descubran, ¿no? Melo, ¿qué comentarios, qué feedback, cuál es el sentir de los talentos, los artistas frente al proyecto de Stream Time? Pues la verdad es que están bien felices, te voy a decir por qué, porque la verdad es que creamos un concepto muy bonito, este, una, una plataforma con un espíritu padrísimo, en donde los artistas jamás se imaginaron, cuando yo les platiqué, que le dije, Jumbo, inspector, genital y cachete, Marco Mares, a ver, vénganse, vamos a hacer un streaming, va a ser así, 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 vas a estar en la cola de caballo, vas a estar en, 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 en la huasteca, vas a estar en lugares turísticos, como que a los grupos primero, como que no le entendían muy bien, pero ya que llegaban los grupos y que veían la producción magnífica que habíamos montado para ellos, pues decían, ay, o sea, esto sí está muy profesional, está a otro nivel y los grupos están contentos, tal es, tal es la felicidad de los grupos y de los teasers y de los previews, de las probaditas que hemos soltado en nuestras redes sociales, que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba mystreamtime, este, más grupos de otras ciudades ya han estado en contacto con nosotros, queriéndose sumar a, a esta iniciativa, y pues estamos muy contentos porque estamos seguros que agosto va a venir con una cartelera, este, también muy nutrida, estamos ya pensando en, 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 en meter ya comedia, en meter fútbol, meter otro tipo de espectáculo, y mantenerlo siempre vigente con cosas diferentes para que la gente esté activa y esté, pues disfrutando en sus casas de entretenimiento diferente, ¿no? Pues bien, podemos decir que es un modelo nuevo para la industria, que es funcional, que va a cobrar fuerza cada vez más, y pues todavía con la esperanza de regresar en algún momento a los shows presenciales, ante esta incertidumbre, pues lo mejor es mantenerse positivos, empáticos, responsables. Exactamente, definitivamente, tienes toda razón en lo que dices, tenemos que ahorita estar muy conscientes de la situación que está actualmente pasando en el mundo, tenemos que cuidarnos el unos a los otros, a nuestros padres, a nuestros abuelitos, a nuestros hijos, estar en casita, y bueno, ya habrá tiempo para volver a disfrutar los shows y los conciertos y los festivales en vivo, este, créanme que los extrañamos bastante nosotros con Machaca, con Wish, con Nortex, con Cavulant, pues todo lo pasamos para el siguiente año, fue muy doloroso, créanme, pero no nos quisimos quedar de brazos cruzados y por eso apostamos por esta innovación y por esta tecnología, pues para mantener vigente este medio tan bonito que tú sabes que es el espectáculo y que sin música, pues no hay felicidad, ¿no? Oye, y qué bien que estas producciones de Streamtime se realizan en lugares icónicos del estado de Nuevo León. Les adelanto algo, ya estamos en pláticas para ir a hacer unos streamtimes en Coahuila desde los lugares icónicos, entonces esperen muchas sorpresas, esto viene fuerte y viene para largo y lo van a disfrutar bastante, dense la oportunidad. Melo, pues muchas gracias por este tiempo para Dizonante Radio. Muchísimas gracias, amigo. Te mando un fuerte abrazo, gracias por tu espacio y un saludo a todo el auditorio que nos está escuchando ahorita allá a Puerto Río. Gracias, bye. Ahí quedó el dato, descarga Streamtime y mantente atento a novedades. Vamos a la música en Dizonante Radio, es Jumbo, se llama Alto al Fuego.